hola chicos como estan le agradezco el protagonista y me la quitamos una vez más en mutinia pirate survival y bueno nos toca la recompensa de hoy que es un hacha de bronce un pico de bronce perdón perfecto estamos en casa edificamos a decirle si no no va entonces era un bot este no ha venido bueno lexi ya no forma parte de mi mapa han dicho ya no es mi amigo se acaba tener tres enemigos esta apareció ahorita un site guau será que vamos a visitarlo primero vamos a guardar estas cosas y visitamos este vecino pues bueno llegamos a casa y entregué varias cosas lo que voy a mostrarles lo que voy a subir en este caso sería la fundición a nivel 2 porque necesitamos estos lingotes que se hacen con hierro y cobre y porque estas serían las hachas siguientes que son un poco mejor que esta dura un poco más que son de 700 estas son de 320 y es bastante accesible en el caso de sería esta la siguiente para los buchajes vamos a subir esta y ya está cuánto dura estos dos minutos y vamos a darle que sí sobró un día y a nueve horas dios mira cómo se ve bueno aquí pondríamos esta porque ya aquí no va a faltar otra vez llenar todo esto que es lo de menos pero vamos a tener vamos a estar trabajando de una vez con esto que son cuantas dos nos faltaría una sola y aquí pues también está la vamos a subir más adelante pero no tenemos los recursos de piedra que lo más seguro es que si lo vamos a hacer igual lo metemos aquí le damos donde está el material de piedra que algunos tienen problemas cuando van a crear algún tipo de objeto o alguna cosa pues y es que resulta que si tú encierras la base pues el personaje no consigue el recurso para crear el resto de cosas entonces tú si tú le tranca el paso hacia la casa en este caso así te das cuenta de que el personaje entra y sale y es porque necesita algún tipo de material para para crear los objetos en este caso yo puse a hacer la cosa esta y pues me automáticamente la busco pues aquí este personaje está haciendo con la cuerda de coton si le damos aquí y le damos donde está el de piedra en este caso sería stonecuder y creamos esto por ejemplo que no hace falta una y estas otras pues crearíamos más pero lo voy a dejar así porque necesito hacer los pisos algunos pisos nuevos y pues este sería como que la cosa loca bueno vamos a darle entonces cuando termine de hacer esto o tenga haciendo algún objeto para que termine aquí este señor este segundo se van a dar cuenta que él se va a ir para la mesa de piedra que no está aquí cierto está adentro se va directo y pues no vamos a hacerla de afuera en este caso sería esta este está bugeado ahí pero va a hacer algo pues lo que hacemos entonces que estamos usando mucho las bases con mesas y cierras tu casa con mesas que es lo que estoy haciendo yo todo el mundo está haciendo eso así que aprovechen la ganga pepeganga ya le di el dato algunos ya lo tienen hecho pero yo lo estoy haciendo así pero a mi casa en lo que es la base como tal con mesas o las mismas mesas de trabajo que bloqueen el paso hacia adentro ustedes se dan cuenta lo que estaba haciendo el personaje de la casa de la iguana este pues se movía discógnita pero es porque tan lejos lo que el comercio en el otro ya le carga ya le cayeron ya ahora este no perdió el tiempo este conectado pero no sé si vamos a que no traer comercial y ahí no vamos para allá arriba creo que me gasto tanta energía de todas maneras ok eso íbamos aquí está en la recompensa y si he gastado bastante no me andan no me quieren dar nada a la diaria es la gratis está a frío me salen a veces sale pero como la la noche no hay que no ofrecerse los cumbios me he traído las lámparas y la chatarra para no importa sé para lo de las bombas que tengo que como vuelo las piedras allá arriba también no sé si es con bomba o tengo que preguntarle este loco que si subió porque ya necesito otro tipo de material pues y no sé si ya me estoy ya ya voy a poder crear un lingote de bronce que es lo que necesitábamos bueno tenía gran cosa no yo no voy a crear esto tampoco voy a comprar mira por cuerda de yute te cambia telas de yute y 25 por la curación y la bomba pues por cinco lámparas te da una bombita no tenía gran cosa y que perdía el viaje si consiguió otro pedazo de hierro por aquí no hay nada debería llevarme esto no no sé recuerda que está en el piso por si acaso siempre pasa de que uno usa las cosas y después no las lleva creo que me faltó un bambú así que vamos porque me la llevo por si acaso me faltan hachas en la casa del vecino y pues hagamos algo teniendo entonces la fundición nivel 2 tendríamos que ir a trabajar con lo que es la mesa de esta de herramientas y luego iríamos por la mesa de así que aquí no casi nunca sacó nada vamos para allá bueno la última vez saqué pistola pero yo me estoy llevando esto porque esta ropa ya se va a romper se me llevo esta extra por si acaso sé que siempre uno va a tener esa yo prefiero guardar las monedas para hacer esto que para trasladarme pues y es más cómodo no es que aquí no corremos con suerte y no llevamos alguno de estos que me están preguntando que le podría meter yo al personal empezando el juego igual que le digo en buena traten de trabajar más el espíritu porque los animales en zonas normales se revientan se revientan literal así el coro con suerte agüita a margo bueno pero me algo bueno para no perder el tiempo aquí bueno esta me sirve esta no no sé si si más adelante la 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 usemos otro por ahí que tenía cerquita de esto sí se ve brutal a mí sí me gustó cuando yo vi este tipo de cirujitos tiroteos bueno aquí podemos ver esto por aquí pues serán separados que pinga sé que mientras va siendo el nivel más comida más vidas que va sumando al personaje perfecto acá matamos de una vez estas son de 25 estas son de 50 no no por aquí abajo hay tres más bueno no es que no conseguía si conseguía curación porque tengo la pistola armada porque de repente me va a hacer un bicho ahí coño 14 de esta se hace en esto se hace una infusión la llame está un rato largo y se le cayó el barco encima a diferencia de llevar más velocidad es que dispara más rápido con este tipo de armas puño puño mira a ver lo mismo que le está diciendo entonces aquí nos agarramos el el golpe y me llevo esto obviamente fecha es buena 60 40 y pico y es que lo agarramos no tampoco es que no no perdí el tiempo pues la cosa y este arco es bueno que bola pusieron a pensar ahora vamos a ver que tal se comporta la la zona ahí donde vamos a ver no he dicho vamos a ver que tal está eso porque si no borramos esto borramos esto esto y curaciones directas el arco el hierro y esto vámonos vamos a visitar el vecino a ver si no tiene iguana o de repente tiene lobo o que se yo bueno no he visto lobo aquí hay iguana lagartos faltan caer bueno en que en las islas no hay cocodrilos de repente si los hay pero a ver que este ya le dio lobo ya le metió los dientes ya es que es un fenómeno este tipo bueno ese fue el o pudo haber sido este bueno este no se conectó pero este está ahí como recién llegó lo reventaron que raro que no salió el de abajo me está diciendo ahora que si quería ser mi vecina bueno te toca si te cambian el vecino y me toca a mí no te quedas te vas a tener que pelear contra este y contra este o contra el que le toque porque no les toca a los mismos pero si les toca así en línea incluso los de aquí arriba no han salido creo que ya está aquí también nadie está allá y diríamos ya está ya ya que tenemos energía si no me mata pues aquí se necesitan armas rápidas yo tengo la arma más lenta posible vamos a ver si le sacamos algo un día azúcar ah pues hay papá hay papá hay papá rodó mi ay ya lo reidearon mandeotín mandeotín este lo reideó me quedó un perro a ver que si campeón verga es murder rápido ah ya rodó misón mala mía ah ya rodó misón ay 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 esa tela pero ah pero es que es una maldad vamos a robarte tipo una maldad que le he robado verga uuuu 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 a ver entonces me da esta decoración siento ahí no coño comia si necesito cham lo siento por ti amigo lo siento por ti mi son pero así me hacían a mi y pero no pagan todos eeeh ahhh aquí no tienes nada no no quería esto cham ya que vale más la comida o la curación hay otro comida diseño bueno vámonos en un radio ahí ya estaba abierta la casa no tuve que gastar tanto y esa comida me cae maravilla de todas maneras eeeh así toda la casa si se dan cuenta son muy parecidas esta radiado ya vamos allá hasta aquí que es lo que vamos a hacer vamos a verificar vamos a verificar esas zonas que yo no he ido primera vez que voy hasta acá el Charo Warder eeeh bueno lo que le robé fueron la chatarra que no me traje las otras 20 a no reventarlo tanto esto si me lo trae para lo de la de los pisos y las para puertas y esa vaina y la comida que estaba mamando y loco con la comida vamos a ver que tal esta zona Salo Ward unine speed las botas convenientes bueno que las buenas botas son las que te hacen bueno olviden los enemigos correr para correr y irte de allí vamos a lose a ver que tal esta zona ok llegamos a la zona como mamarracho siempre me vengo sin un coño con todo full esto siempre pasa vemos otro esto se pueden usar también como depósito para aquellos que estén arriba usen esto como depósito mira hay pescado esto es sardina entonces la misma sardina de la otra vez eeeh vamos a decir verdad vamos a decir así a ver esto por aquí y si se puede hacer si se puede hacer lo hacemos así un momento para acá claro no se como yo esto lo voy a gastar ahora esta esto meto esto aquí meto esto aquí a ver eh ok hagamos eso así uy ay champo ya no puedo pasar lol ok sería una bomba si bueno hay que usar bombas me di cuenta lol una dos harían tres creo que como cuatro o cinco bombas va a venir para acá ol está bien lo demás no necesito llevarme más nada porque esto lo dejo aquí para eh cualquier otra cosa por si vengo de repente y listo bueno no necesitan bombas ya saben ven para acá tres bombas son cuatro bombas obviamente me dan acceso a venir hasta aquí porque tengo barco no sé si sin barco se pueda venir creo que no se podía ya ok eh bueno vamos a ver vamos a entrar por una zona de estas que te cerquita aquí ajá ajá vamos para acá vamos para acá vamos para acá porque aquí vamos a sacar el cuero negro y pues esto me cae de maravilla si 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 consigo algo de azúcar aquí a por ver que tengo mucho espacio pero de todas maneras vamos a intentar sacar algo no sé son como cuatro bombas yo tengo dos me faltarían dos es que no es lo que dura el comerciante tres minutos o sea que si te saliera al lado de la base un comerciante o cerca de la base pero te sale por allá abajo tirada el rollo el rollo vamos a sacar creo que voy a sacar ese cofre ujuu ahí va vamos a ir mi son para donde vamos a ver si puedo abrir acá sin que me vea el otro uy ahí está ahí está hay unos que pegan durísimo aquí oyer hay que sepan ok entonces aquí botamos este señor un rollo todo esto es un rollo tenemos seis piedritas así así está más fácil de de guardar así pega duro ya no se le complica te pasa te pasa que si no tienes busca la manera de darle la vuelta a la cosa mira es de algodón a ver que bota aquí y y lamparita es para lo de las bombas y y no 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 vengas tú con tu cuerpo yuca bueno bueno bolsas bolsas como tal no sale sale especiales unos recursos esto no hay más bolsitas no hay más como para no peligra tanto sabes esto pega muy duro así que la popa se nivela así que ya está ya está tiene en la mano una pistola que rabia no no tiene nada más ok que vamos a hacer joder vamos a intentar matar a alguno dependiendo lo que pase curándome esta vaina pues vamos cambiando la la vaina mira lo falló no puede ser muy duro ay no ay ese es el de cuchillo ese si pega duro yo ujuuu déjame en paz perro déjame en paz perro corre que yo tengo mis zapaticos papá corre que yo tengo mis zapaticos papá corre ya rodó ay no aparte que no hay experiencia pues yo quería que yo quería ver si soltaba algo ay no ay no un bot un bot un bot hola quédate ahí paradito quédate ahí paradito no te muevas ay si estoy parado papá rodo rodo ujuuu ujuuu este cuchillo este cuchillo de 80 por esta bicha este cuchillo de 80 por esta bicha peric tanto tanto como que me va a arquear el mio no vamos a ver si lo podemos matar con el al otro hay que disparar más rápido que si no va a renta pa eh 70 ujuuu maldito olvídalo 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 no 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 seguro este loco pero ahí parale mijo dios voy a matar que te voy a matar que te voy a matar además es malisimo es que no sueltan nada yo pienso que sueltan a tela morada y no me han dado un coño de bolas así este árbol que es más caro sacarlo otra cosa en realidad ahora si lo podemos sacar lo sacamos si no ay no gorila de miércoles no la cagada la cagada porque que si me va partiendo mira me está matando me esta matando me esta espina la del corazon mira es el fastidio gorila o mató el gorila o mató el otro yo decido si me va a ver que hay un pepato vamos al gorila primero es que aguanta demasiado está rentando el más será la de 200 oye por fin la justicia bueno bueno el problema ahora me estoy gastando las curaciones 240 no pasa nada le viene a farmear para acá ahora sacrifica una cosa por la otra ¿cuánto tengo aquí? 8 de 12 aquí tengo para otro uno para otro porque tengo 18 16 no sé ni contado yo ah porque este es de 2 ay no me va a echar cochinada no es la buena a ver aquí le matamos el tipo esto ok ya tengo los 20 no falta uno más ahora estamos sacrificando ropa por por material si tú eres un arma más potente obviamente no me hace nada o no me revienta tan rápido el otro árbol de eso vamos a ver si lo conseguimos aquí hay uno me puede llevar hasta la piedra pero el gorila está ahí cazando güiros esta me la trae por el gusto porque no lo he usado aquí tenemos 19 18 estos materiales que no están mal malo que le reiría al tipo ay pues madre este me asustó mira lo que pega el loco esto papá es que tú no aprendes bueno sacamos algo al menos no puedo sacar más y nada visitamos la zona donde teníamos que poner dos bueno cuatro bombas en este caso creo que con cuatro bombas va bien visitamos al nuevo vecino que ya estaba radiado lamentablemente no gasté hachas le hizo falta o sea que hemos comida que necesitábamos y pues hicimos la fundición a nivel dos y bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscríbete no se han suscrito comenten compartan les de un gran saludazo pues y hasta luego listo el pollo listo el caldo no se han perdido no se han perdido Gracias.